Empezando siempre a servir a la luz. Muy bien, exactamente, son las 9 y 17 de la mañana. Seguimos con todos ustedes acá para seguir informando. Y vamos a contactarnos con nuestro compañero Jorge Salazar. Y ahí está a propósito, hay un concurso intercolegial de coro, de canto. ¿Sabes que yo estuve en un intercolegial? Le cuento con... Gracias. Sí ganó. No, no, no gané, pero estuvimos ahí participando, pero estuvimos muy cerca de ganarlo en mi colegio, el Cristóbal Colón. Así que, ¿qué me cuenta entonces? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Y qué le recomiendo a usted a los papitos, a las mamitas que nos ven? ¡Jorgito, adelante! José Luis, demás compañeros y amigos, buenos días, buenos días. Quiero empezar con estas voces angelicales, por favor, escúchense bien. Continúen, continúen. Padre, yo te quiero amar, y tocar tu corazón, y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti, y adorarte con todo mi ser, y rendirme toda gloria, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Se trata del coro musical de la unidad educativa Liceo Panamericano de San Borondón, que va a participar en el festival Nuevas Voces. Conversamos en este momento con Enrique Silva, de Coral Academy, una academia musical que es la que organiza este festival, y a quien le consultamos, ¿cuántos planteles educativos van a participar en este festival? Bueno, para esta primera edición se ha hecho una convocatoria abierta a todos los colegios de San Borondón y Guayaquil, y han sido seleccionados 10 colegios por ahora, sí, han sido aceptados en el festival para participar. ¿En qué consiste este festival? Bueno, la idea de este festival justamente es promover, impulsar y desarrollar el canto coral infantil y juvenil en nuestro país, y bueno, pues hemos justamente creado este espacio para promover este tan bello arte. Y durante una semana, que será el 25 de septiembre al 1 de octubre, los chicos tendrán la posibilidad de ser parte de intercambios corales, de presentarse en increíbles escenarios, importantes escenarios de la ciudad de Guayaquil, San Borondón, y de hacer la clausura en el Teatro Centro Cívico, y también, importantísimo, formarse junto a una de las talleristas internacionales, que se llama Wilmia Berrier, que estará a cargo pues de un taller con ellos y aprender así. ¿Habrán reconocimientos? Sí, es un festival semicompetitivo en donde ellos podrán pues tener reconocimientos según sus méritos, pero realmente se trata de un festival semicompetitivo, pero más que nada evaluativo y formativo, más que nada. ¿Cuál es la finalidad de este festival, de estas actividades? ¿Qué es lo que se busca? Buscamos realmente promover, primero, entre la juventud, el canto coral infantil y juvenil, y además también formarlos a los chicos, o sea que ellos puedan aprender junto con sus maestros, porque es un arte, un bello arte que vale la pena promover. Finalizo con esta pregunta, seguro estoy que muchos planteles educativos van a querer también participar en este tipo de festivales. ¿Cuándo será el próximo y cómo pueden hacer las unidades educativas para inscribirse y participar también? Claro, bueno, estamos en la primera edición del Festival Intercolegial Nuevas Voces, tendremos uno cada año, entonces si es que desean participar pueden seguirnos en nuestras redes, Nuevas Voces en Instagram y pues estar pendientes a las convocatorias que serán todos los años para que puedan participar más colegios cada vez. Gracias Enrique, bueno, ya escucharon, yo me despido como empecé, con estas voces angelicales, ¿Ya escucharon? Se trata del festival Nuevas Voces, deben de seguir las cuentas en redes sociales de la Academia, Nuevas Voces, ¿verdad? Así están en redes sociales. Sí. A ver, usted dígalo, ¿cómo los pueden encontrar ustedes? Arroba Nuevas Voces S. En las diferentes plataformas de redes sociales. En Facebook e Instagram también. Ya escucharon, entonces me despido y aquí me contagio de paz y esperanza. Arroba Nuevas Voces ¡Lindas Voces de esas criaturitas del cielo! Bueno, amigos televidentes, luego con más de esa música que me encantó, pero ahora...